Novena a Santa Teresa de los Andes Oración Teresa de los Andes, que de la mano de María te convertiste en una joven enamorada de Jesucristo, eres modelo de santidad, camino de perfección para la iglesia. Tú supiste reír, amar, jugar y servir. Tú fuiste fuerte para asumir el dolor y generosa para amar. Tú supiste contemplar a Dios en las cosas sencillas de la vida. Muéstranos el amor del Padre para vivir la amistad con alegría y con la ternura en la familia. Ayuda a los débiles y a los tristes, para que el Espíritu los anime en la esperanza. Intercede por nosotros y pide para Chile el amor y la paz. Teresa de los Andes, hija predilecta de la iglesia chilena, religiosa del Carmelo, amiga de los jóvenes, servidora de los pobres, ruega por nosotros cada día. Amén. Noveno día de la novena a Santa Teresita de los Andes En Dios todo lo puedo. El ejemplo de la vida de Teresita sigue siendo hoy una enseñanza y un desafío, porque al unirse al sentimiento común del dolor humano, se nos interpela para que podamos ser capaces de vencer nuestro propio ego. Conformidad con la voluntad de Dios Para meditar unos minutos Seamos hostias de alabanzas a la Santísima Trinidad ¿Cómo? Cumpliendo cada instante la voluntad de Dios Para ser eternamente de Dios, debo cumplir perfectamente su divina voluntad Si, Él es mi Padre y conoce el presente, el pasado y el porvenir ¿Por qué no abandonarme a Él con entera confianza? Ofrecemos al Padre con amor para cumplir su adorable voluntad He ahí el plan de santidad que concibo No se quedaría por predicar al mundo entero el abandono ciego a manos de Dios Oremos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Oración Jesús, tú que afirmaste que tu alimento era hacer la voluntad del Padre Por intermedio de tu sierva Teresa de los Andes Que vivió incondicionalmente rendida a tus planes y designios Concédenos la gracia de asumir todas las pruebas, enfermedades y sufrimientos Como expresión de tu voluntad santificadora Para poder así configurarnos contigo y llegar a encontrarte un día en tu reino Realizándolas plenamente y para siempre Concédenos también, si es para tu mayor gloria Lo que ahora con fe te pedimos Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Amén